Santoral del día 1 de mayo de 2017. San Jeremías profeta. El nombre Jeremías significa, Dios me eleva. Vivía en Anatoto un pueblecito cercano de Jerusalén, a 5 kilómetros, en la finca de sus padres, cuando fue llamado por Dios a profetizar. Jeremías se resistía aduciendo como excusa que él era demasiado joven y débil para este oficio tan importante y Dios le respondió, No digas que eres demasiado joven o demasiado débil, porque yo iré contigo y te ayudaré. En este día se celebra la conmemoración de San Jeremías, profeta, que vivió en tiempo de Joaquim y se decías, reyes de Judá. Profetizó la ruina de la ciudad santa y la deportación del pueblo, sufriendo muchas persecuciones a causa de ello, por lo que la iglesia lo considera figura de Cristo sufriente. Predijo, además, que la nueva y eterna alianza alcanzaría su plenitud en el mismo Cristo Jesús. Más aún, que, por medio de él, Dios Padre Todopoderoso escribiría su ley en el corazón de los hijos de Israel, a fin de que él mismo fuese su Dios y ellos fuesen su pueblo. También tenemos a San José Obrero patrono de todos los trabajadores El 1 de mayo la iglesia celebra la fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores, fecha que coincide con el Día Mundial de Trabajo. Esta celebración litúrgica fue instituida en 1955 por el siervo de Dios, Papa Pío XII, ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Santo Padre pidió en esa oportunidad que el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero manual, sea también el próbido guardián de vosotros y de vuestras familias. Pío XII quiso que el santo custodio de la Sagrada Familia, sea para todos los obreros del mundo, especial protector ante Dios, y escudo para tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo. Santoral del día 2 de mayo San Atanasio, doctor y obispo, 373 Atanasio, nombre que significa inmortal, nació en Egipto, en la ciudad de Alejandría, en el año 295. Llegado a la adolescencia, estudió Derecho y Teología. Se retiró por algún tiempo a un yermo para llevar una vida solitaria y allí hizo amistad con los ermitaños del desierto. Cuando volvió a la ciudad, se dedicó totalmente al servicio de Dios. Era la época en que Arrió, clérigo de Alejandría, confundía a los fieles con su interpretación herética de que Cristo no era Dios por naturaleza. Para considerar esta cuestión se celebró un concilio, el primero de los ecuménicos, en Nicea, ciudad del Asia Menor. Atanasio, que era entonces diácono, acompañó a este concilio a Alejandro, obispo de Alejandría, y con su doctrina, ingenio y valor sostuvo la verdad católica y refutó a los herejes y al mismo Arrió en las disputas que tuvo con él. Cinco meses después de terminado el concilio con la condenación de Arrió, murió San Alejandro, y Atanasio fue elegido patriarca de Alejandría. Los arbianos no dejaron de perseguirlo y apelaron a todos los medios para echarlo de la ciudad e incluso de Oriente. Fue desterrado cinco veces y cuando la autoridad civil quiso obligarlo a que recibiera de nuevo en el seno de la iglesia a Arrió, excomulgado por el concilio de Nicea y pertinaz a la herejía, Atanasio, cumpliendo con gran valor su deber, rechazó tal propuesta y perseveró en su negativa, a pesar de que el emperador Constantino, en 336, lo desterró a Tréveris. Durante dos años permaneció Atanasio en esta ciudad, al cabo de los cuales, al morir Constantino, pudo regresar a Alejandría entre el júbilo de la población. Inmediatamente renovó con energía la lucha contra los arbianos y por segunda vez, en 342, tuvo que emprender el camino del destierro que lo condujo a Roma. Ocho años más tarde se encontraba de nuevo en Alejandría con la satisfacción de haber mantenido en alto la verdad de la doctrina católica. Pero llegó a tanto el encono de sus adversarios, que enviaron un batallón para prenderlo. Providencialmente, Atanasio logró escapar y refugiarse en el desierto de Egipto, donde le dieron asilo durante seis años los anacoretas, hasta que pudo volver a reintegrarse a su sede episcopal. Pero a los cuatro meses tuvo que huir de nuevo. Después de un cuarto retorno, se vio obligado, en el año 362, a huir por quinta vez. Finalmente, pasada aquella furia, pudo vivir en paz en su sede. San Atanasio es el prototipo de la fortaleza cristiana. Falleció el 2 de mayo del año 373. Escribió numerosas obras, muy estimadas, por las cuales ha merecido el honroso título de doctor de la iglesia. También tenemos los siguientes santos. El 03 mayo conmemoramos santos a Felipe y Santiago, apóstoles invención de la Santa Cruz, Jerusalén, 326. El 04 mayo a Beato Ceferino Jiménez Maya el Pelé primer gitano mártir de la iglesia San José María Rubio, sacerdote, 1864. 05 mayo San Nanto, Abad S. B. San Ángel, mártir, alicote, Sicilia, muerto por los herejes San Hilario, obispo de Arlés, Francia, San Gotardo o Godofredo, obispo, C. A. 960, 1038. 06 mayo Santo Domingo Sabio, 1857, San Juan Anteportán Latinam, martirio en Roma, S. I. San Petronax, obispo de Monte Casino, 725. 07 mayo Santa Flavia Domitila, virgen y mártir, Roma, 99. San Juan de Beverly, obispo de York, 1721 Beata Madre María de San José. 1ª Beata Venezolana. 08 mayo Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina San Pedro, arzobispo de Tarantasía Beato Luis Rabatá, religioso, 1490, San Bonifacio IV, Papa, 615. 09 mayo, San Pacomio, Abad Santa Flavia Domitila, virgen y mártir, Roma, 99. Santa Catalina de Bolonia San Gregorio de Hostia. 10 mayo San Juan de Ávila, apóstol de Andalucía San Antonino, arzobispo de Florencia Sancho, proceta en Us de la Caldea. 11 mayo San Maíolo, Abad de Cluny, Francia, 994. 12 mayo Santos Nereo y Aquiles, hermanos mártires, S. I. San Germán, obispo de Constantinopla San Pancracio, mártir, Roma, 304. 13 mayo Nuestra Señora de Fátima San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced. 14 mayo San Matías, apóstol San Miguel Garicoich, 1863, Santa Juliana de Norwich, célebre por sus revelaciones y escritos místicos Santa María Dominica Mazzarello, 1881. 15 mayo San Isidro Labrador, patrón de Madrid, siglo XII Los Siete Varones Apostólicos, S. I. Santa Juana del Estonac, 1640. 16 mayo Santa Margarita de Cortona, 1247, 1297, San Andrés Bóbola, 1657, San Simón de Stock, devotísimo de la Virgen, a quien como premio le dio el escapulario del Carmen, 1265. Santa Gema Galgani, Virgen. San Andrés Huberto Fournet. 17 mayo San Pascual Bailón, Villarreal, Castellón de la Plana, 1592. 18 mayo San Félix de Cantalicio, 1513, 87, Capuchino Santa Rafaela María del Sagrado Corazón Santa María Josefa Sancho Guerra. 19 mayo San Pedro Celestino, monje y papa dimitido, 1296. San Pudente, senador romano San Ivón Noivés. Fue juez, abogado y sacerdote. 20 mayo Santa María de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba San Bernardino de Sena, 1444. 21 mayo San Eugenio de Macenot, Pop. Y fundador Santeo Pompo, obispo y mártir, S. I. San Hospicio, Eremita, Niza, Francia, 581. 22 mayo Santa Rita de Casia, Virgen, 1456. Santa Joaquina Veruna de Más Santa Quiteria, Virgen y mártir, S. I. 23 mayo San Juan Bautista de Rossi, Roma, 1764. San Eutiquio, Abad, y San Florencio, monje, S. I. 24 mayo San Vicente de Lerins, gran defensor y apologista de la fe Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos, Roma, principios del siglo XIX. 25 mayo Santa Vicenta María de Vicuña, 1890, San Gregorio VII, Papa, Salerno, 1085. Santa María Magdalena de Pachis, 1607, San Beda el Venerable, celebrado en la Iglesia por su santidad y erudición, 735. Santa Magdalena Sofía Baralt. 26 mayo San Felipe de Neri, Roma, 1595. Santa Mariana de Jesús de Paredes y Flores, el Lirio de Quito. 27 mayo San Agustín de Canterbury, 605, fundador de la Iglesia en Inglaterra. San Juan, senador y cónsul, mártir y amigo del célebre San Boeció. 28 mayo tenemos a San Germán, obispo de París, 576. San Guillermo, duque de Aquitania, 812. 29 mayo tenemos a San Maximino, obispo de Treveris, Alemania, 349. Santos Boto y Félix, mártires, y Juan de Atarés, solitario. Zaragoza, hacia 757. 30 mayo tenemos a San Fernando III, rey de Castilla, 1197, 1252. Santa Juana de Arco, virgen, 1412, 1431. 31 mayo la visitación de la Virgen María.